En el día número 114 del plazo para lograr las transformaciones persisten nubarrones en la economía mexicana. No podemos conformarnos con un crecimiento como el que tuvimos en el primer semestre de este año. El entorno exterior frenó nuestro ritmo de crecimiento. La relación bilateral México-Estados Unidos marcada por la desconfianza tras las revelaciones del espionaje al presidente y su equipo. Eso es parte del discurso, pero lo que hay que decir es que no hay soberanías absolutas y menos en el contexto de una tecnología globalizada que prácticamente hace muy erosionables cualquier tipo de fronteras. Un monarca bajo la sospecha y su yerno incómodo, Iñaki Undangarín, investigados por autoridades tributarias en España por uso irregular de fondos millonarios. Más de 300 mil visitas al video de la caballada suelta en las calles del Distrito Federal y una entrevista con el autor de este documento testimonial. A la agrupamiento de policías ya se les soltó los caballos y me tiraron un espejo. Me da gusto saludarlo. Está usted en Efecto Financiero, un asomo a su dinero en español. Mi nombre es Fernando Maldonado y con esto vamos a comenzar. Como ya ha sabido, el presidente Enrique Peña Nieto y Dilma Rousseff de España fueron sometidos a espionaje por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta confirmación vino directamente de la administración del presidente Barack Obama a una petición del diario Reforma el miércoles de la semana pasada. La noticia fue dada a conocer por una cadena de televisión en Brasil a unas horas de que el mandatario mexicano ofrecía un discurso en la residencia oficial de Los Pinos con motivo de su primer informe de gobierno. Una pieza oratoria en la que destacó el activismo internacional del último año para reforzar la relación con aliados estratégicos y con quienes se requiere, dijo, una nueva etapa de entendimiento, como lo refrendó Peña Nieto. Sostuve múltiples reuniones bilaterales y participé en foros multilaterales con los jefes de Estado o de gobierno de nuestros principales socios comerciales y aliados estratégicos. En América del Norte iniciamos una nueva etapa de entendimiento con los Estados Unidos, con base en una agenda multitemática que busca hacer de esta región una más competitiva en el mundo. En una respuesta de la Cancillería que dejó insatisfechos a amplios sectores de la población, quedó de la siguiente manera. Sin prejuzgar sobre la veracidad de la información presentada en dichos medios de comunicación, el gobierno de México rechace y condena categóricamente cualquier labor de espionaje sobre ciudadanos mexicanos en violación del derecho internacional. Este tipo de prácticas es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Hay académicos que señalan con contundencia, no existe ya soberanía absoluta. Es que esto es algo que se ha ido multiplicando, sobre todo con la globalización y con esta expansión de la informática, de las telecomunicaciones instantáneas y de las redes sociales. Ese es un fenómeno que se ha convertido desafortunadamente en algo prácticamente incontrolable, que practican gobiernos en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. gobiernos incluso con sus propios ciudadanos, ¿verdad? O que utilizan agencias o corporaciones, compañías transnacionales que venden sus servicios para eso. Es producto, si usted quiere, del avance tecnológico en materia militar, precisamente. Deja de ser una leyenda urbana el tema del espionaje de unos contra otros. Así es. El espionaje es algo que se ha utilizado sobre todo en tiempos de guerra, sobre todo en la Guerra Fría. Es algo que sirve incluso para ver qué movimientos hace el otro, para mantenerse informado y procesar esa información. Entonces, pues hay gente que se especializa en ir diversificando esto y dar, digamos, las informaciones que se requiere para tomar decisiones en materia de política exterior, de política económica, en fin, de acuerdo a lo que vaya necesitando el que toma la decisión. La cuestión aquí es que, digamos, en forma tradicional, han sido agencias muy especializadas las que han hecho eso y con determinados objetivos. Por ejemplo, en México, pues tuvimos durante mucho tiempo la Dirección Federal de Seguridad. Pero que tenía una situación de ver cuáles eran los enemigos de la seguridad nacional de México, pero después se desvirtuó a espiar a los enemigos políticos de la élite en turno. En otras palabras, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la CIA y otras que tienen los militares, cumplen exactamente esa función, que es la de proveer información. Oye, maestro, pero ¿cómo queda el gobierno de México en este asunto? Ahí viene el asunto, ahí viene otro asunto, porque, digamos... Lo han calculado como un timorato. Bueno, eso es parte del discurso, pero lo que hay que decir es que no hay soberanías absolutas y menos en el contexto de una tecnología globalizada que prácticamente hace muy erosionables cualquier tipo de fronteras. Y el derecho internacional, desafortunadamente, no es algo que sea, digamos, completamente sólido en eso. Todos los países lo violan, absolutamente todos. Es lo que se conoce como una hipocresía organizada. Las relaciones internacionales, en cuanto al derecho internacional, es realmente una hipocresía organizada. ¿Por qué? Porque todos hacen eso. Lo que pasa es que unos tienen más recursos que otros para hacerlo. Y lo que decían es que, bueno, México no puede participar en la política norteamericana tan abiertamente como lo hacen los saudíes, como lo hacen los colombianos, como lo hacen los europeos, ¿verdad? Porque era abrir como una ventana de vulnerabilidad y decir que participan acá. De todos modos lo hacen. Y, de hecho, el propio Barack Obama comentó hace unos días, cuando salió todo este escándalo, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, efectivamente nosotros hacemos esto. Esos gobiernos también lo hacen. Es más, utilizan la información que nosotros les damos, ¿verdad? Es bien sabido que, por ejemplo, aquí el gobierno mexicano ocupa información que le da la CIA, la DEA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sobre todo en el combate al narcotráfico. Cuando en realidad hay cosas mucho más importantes que platicar en esa reunión, entre ellos lo de Siria y cómo se puede, digamos, encauzar la recuperación de la economía mundial. No tanto esto que lo hacen todos los países. Y lo importante de esto, fíjese, es que como el caso Snowden, como el caso del director de Wikileaks, Assange, pues están en países que no necesariamente son reconocidos por el respeto a los derechos humanos. Como por ejemplo Ecuador y Rusia, ¿verdad? Que espían abundantemente a sus corporaciones, a otros países. En Rusia se quedó con toda la infraestructura de la KGB. Y el propio Putin, pues era director de la KGB. Entonces, si algo sabe de espionaje, pues es precisamente Vladimir Putin, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos ofreció al mexicano una investigación que permita determinar si hubo y quién fue el responsable del presunto espionaje, como lo reveló la cadena de televisión Globo de Brasil. No se sabe si esta deferencia la tuvo también con la presidenta de esa nación carioca. Más allá de la promesa de la indagatoria, una asignatura en forma de interrogante tiene que ver con la confianza. ¿Se mantendrá de la misma manera? Es tiempo de hacer una pausa en efecto financiero, un asomo a su dinero en español. Regresamos.